Es Aaron Bowling Es Aaron Bowling, baby Gracias, salud y bendición Aprovechamos la oportunidad que Dios nota Hoy me desperté, hallelujah, man Mañana no sabremos si estaremos acá When times get out, I gotta keep my faith in God Le doy gracias a Jah Que me aleje de toda la mala Si que en este mundo brinde más amor y paz When times get out, I gotta keep my faith in God Le doy gracias a Jah You watchin' over me, I know because I Can feel the presence of my angels in the sky Aunque me traten bien, que me traten mal Que me llamen loco, a mí me da igual Porque soy un bendecir Porque yo soy bendecir Aunque me traten bien, que me traten mal Venga lo que venga, bien o mal Igual yo sigo bendecir Es Aaron Bowling Porque yo soy bendecir Tú eres Es Aaron Bowling Nunca quitaré mis miradas de ti Pase lo que pase En ti yo tengo paz En ti yo tengo paz Me levanto todas las mañanas pa' darle las gracias Por dejarme respirar otro día más Hay tres cosas en la vida de mayor valor El amor, la esperanza y la fe Tenemos que orar Que en este mundo incremente la paz La vida es una y no hay vuelta pa' atrás Hay tres cosas en la vida que forman una persona El respeto, los valores y el compromiso No le pido a Dios que te bendiga Que te protege y te guíe Aunque me traten bien, que me traten mal Que me llamen loco, a mí me da igual Porque soy un bendecir Porque yo soy bendecir Porque yo soy bendecido Aunque me traten bien, que me traten mal Vengan lo que venga bien o mal Igual yo sigo bendecido Porque yo soy bendecido Yo soy bendecido Gracias, salud y bendición Aprovechemos la oportunidad que Dios nota Hoy me desperté, aleluya, man Mañana no sabremos si estaremos acá When times get out, I gotta keep my faith in God Le doy gracias a ya Que me aleje de toda la maldad Y que en este mundo brinde más amor y paz Aunque me traten bien, que me traten mal Que me llamen loco, a mí me da igual Porque soy un bendecir Porque yo soy bendecido Yo soy bendecido